Sogún Tekafran, del verso son los violadores, línea adecuada Esto es otra manera de que escuchéis jazz Muchos raperos sin flow, dicen que tienen mucho flow Porque realmente lo que quieren es usar la palabra flow Tekafran va más allá de demostrar todo ese flow Porque hablo de centrales nucleares como KGO Mis pies son grandes como Sasquatch Increíble, formidable y grandioso como un regalo de Pascuas Rap por tierra, por mar, mezclado barros al final Ponme a prueba de que llueva el carco rap terminal Que en realidad sé muchas más cosas, pero estas no las comparto Tan solo conmigo mismo cuando estoy solo en mi cuarto Que yo soy un científico, un estudioso de las mentes Ahora a ti te pediría que por favor a nadie se lo cuentes Que mentir es divertido y más si lo sacas por la prensa El demás se acierta siempre con lo que la gente creo o piensa Que las palabras de verdad no son hermosas como rosas Que las palabras hermosas acaban siendo siempre falsas Los sabios de verdad nunca presumen de eruditos Si tú presumes de ser sabio al final serás muy chiquitito Como un punto ya se complique el asunto Una línea se hace cuando hay tres o más puntos juntos Aquí el primer punto, no miráis más el diámetro Dar paso ahora al siguiente para hacer consecutiva esta línea Punto por punto haya fuerte unificación El rap más carcord, Zaragoza y Torreco Seguido y punto, combo otros el segundo punto Sin ir de micro punto, cojo un micro y punto Le cogí el punto a esto y desde entonces juntos Calculo cuatro veces el cómputo a base De gritos y puracanados Hate abrió ese vaso Estilo liso y laso pero resultó no al fin de al cabo Ahora oxidado cual clavo En clave de humor desgastado Mi esófago Hacedme feliz y quitadme esta triste careta Quindadme penas a base de pene en tu letra Nena, hay que ver lo que se hace con lo que se mea Desfogé fisiológico y sexual dos en uno entrepierna Colmé mi vaso de gotas En él hundí mi flota Y así pillé me lo pela De ayer no me acuerdo de nada De hoy no me acordaré mañana Cadena de días de mente insana Pronunciad diez el nombre de una vez por todas Yo en xiautien aprendéoslo ya Entre lo que destaca yo destaco No estamos aquí de paso Dejamos huella de grande zapato Es mi partida y no miro con quién Ni contra quién Pero tú sí sabes que soy quien No faltan anfitriones Ni apuestas ni consumiciones Ni chicas sentadas en sillones El público susurra su mejor jugada Velo, cualquier jugada ya estaba pensada Así mastico un chicle Mientras hago mi mejor cálculo Salvar un obstáculo Y aportar espectáculo Soy el tercer punto de los cuatro Y cada dos por tres hay quien quiere Un uno contra uno conmigo Hay silencio en la sala Muevo mi ficha Y el público ha hablado de mi métrica Y mi aritmética Pienso en primera persona No me fío de nadie Y sospecho de todos Todos conocemos historias de una derrota Suspiro Otros tienen argumentos para pegarse un tiro Mis colegas no bailan Solo dicen que sí Tus colegas no bailan Solo dicen que sí Soy un fijo en tu casete Un tema de conversación en internet Burbuja Freixenet Hemos vuelto a manchar la alfombra Hemos pisado tus zapatos a mala sombra Línea de cuatro son W con Fran T Son 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 El pofetón de sopetón De los que son de Torrejón De los que juegan con la presión del campeón Competición es non Expon tu son No copio Solo jodo bombos con condón Don, don ¿Quién es? Hip Hop Te vienes Unos hacen canciones Otros pintan trenes Otros bailan con frenes Y yo quise ser MC Más por prestigio que por beneficio estoy aquí Pasión Hardcore sin compasión Por los B-Boys Para los DJs Tengo un compromiso Queisio Actúo con decisión Desde que trae ese rom Fue la canción John Vengo a demostraros Que los celos de los otros Son fundados Porque son unos pajeros Son raros Dios Y vine a honrar a los oyentes Desde aquí a Colombia Chicos Reúno gentes En torno Al horno Que formo Te informo Allá donde vamos Reclaman nuestro retorno El micro es mi adorno Idiota Estoy en forma Tu críticas torba Subnormal Mi rap está en la calle Es para que lo escuches Si puedes ser con porros Cuando vayas Todo forro de forros Si puedes ser Cuando pintes Cuando pinches Cuando bailes Cuando nazis Linches Siempre hínchate Nunca tendrás un yate Ya te lo digo yo Que soy escaparate Con lírico y jate Con frante Compate Si te va el barro del látex Jo prepárate Me miráis con lupa Pero no me preocupa Seguro que tu mujer A tu vecino se la chupa Ocúpate de tus asuntos Jo puta rap solo No hay zona bruta Placarte Disfruta No más Serios producciones No son bromas Hip hop Está ya más allá De los idiomas Punto por punto Haya fuerte unificación Respeto a Frank T De Zaragoza a Torrejón No hay escribillo Lo suelto así Como el que suelta versos Así van Yeah Suena la alarma Me temo que suena la alarma Y así va Chau 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 ¡Suscríbete al canal!